Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Sean muy bienvenidos donde quiera que se encuentren y donde quiera que nos escuches o en el momento durante el día o durante la semana donde escucharás este mensaje que la bendición de Dios nos acompañe. Para los miembros de la Iglesia de la Sierra un anuncio, hoy por la calidad, la mala calidad del aire no tendremos culto vespertino en el estacionamiento de la Iglesia. Así que por favor aprovecha el día de hoy y trata de cubrirte lo más que puedas y disfruta tu familia. Estaremos el próximo sábado, septiembre 19 a septiembre 26. Tendremos una semana de reavivamiento espiritual dirigida por el pastor Alberto Inglinton. Veamos la promoción que ha sido preparada para que estemos listos para el próximo sábado. ¿Has buscado algo sin encontrarlo? La Unión del Pacífico que comprende Utah, Nevada, California, Arizona y Hawaii estará presentando la serie titulada Un Encuentro con Jesús. Orador Dr. Alberto Inglinton Fechas 19 al 26 de septiembre Sábados 19 y 26, 11 am De domingo 20 al viernes 25 de septiembre 7 pm, hora del Pacífico, Estados Unidos Te esperamos a través de este medio Tendremos la oportunidad de ser dirigidos en el estudio de la Palabra de Dios por el pastor Inglinton y esperamos poder transmitir por nuestras redes sociales Por Facebook, YouTube y también por el canal de nuestra iglesia Quiero tomar un momentito para agradecer a los hermanos de la Iglesia de la Sierra Por su generosidad y por su apoyo especialmente en el trabajo, en la preparación, en la logística y en el aporte financiero para preparar dos veces al mes canastas de comida para la hermandad y para la comunidad Desde el mes de marzo pasado Hemos estado repartiendo dos veces por mes Y gracias a Dios podemos repartir Gracias a la bondad de Dios Y a la aportación de muchos de ustedes Casi 400 despensas por mes Y ha sido una bendición Agradecemos a Dios por eso Así que Iglesia A los que aportan trabajo, logística A los que están ahora mismo preparándose para entregarlas esta tarde Muchas gracias y a los que aportan financieramente también Seguimos adelante Y como no hay un pronóstico cuando volveremos a abrir las iglesias Pues seguiremos compartiendo un poquito de la bendición del Señor Les invito hermanos a que oremos Para continuar con nuestro culto de adoración Señor y Padre nuestro que estás en los cielos Gracias te damos por las bondades recibidas Y por tu misericordia Gracias porque nos permites estar en tu casa de adoración O en nuestros hogares O en nuestro auto Para poder escuchar tu palabra Y pedimos Señor Que sea el Espíritu Santo que nos dirija Que nos enseñe Y que nos haga reflexionar La gran verdad que nosotros La Iglesia Somos la novia Y que el novio está ansioso por venir Por nosotros Mientras esperamos Es tiempo de preparación Y por eso por medio de este sermón Y por medio del Espíritu Santo Que el mensaje pueda quedar grabado en nuestros corazones Bendícenos pues Señor En el nombre de Jesús Lo pedimos y agradecemos Amén En esta mañana La música especial Para honra y gloria de Dios Y para nuestro deleite Será interpretada por nuestra hermana Yanni En la oscuridad estaba toda la humanidad Hasta que desde los cielos Nos viniste a rescatar A través de una virgen Elegiste tu nacer Y del trono descendiste A un pesebre siendo rey Gloria al Padre Nuestro Dios Gloria al Hijo El Salvador Gloria al Santo Espíritu Para revelar tu reino Y alcanzar al pecador A la cruz No te negaste Para darnos salvación Aún en tu sufrimiento Tú veías más allá No pensaste en el precio Te entregaste en mi lugar Gloria al Padre Nuestro Dios Gloria al Hijo El Salvador Gloria al Santo Espíritu Rey de Reyes Nadie hay como Tú Y al tercer amanecer Todo el cielo resonó Pues la muerte para siempre El Cordero conquistó Y la tumba se abrió Y vacía ahora está Todas las generaciones Esperanza encontrarán Y la iglesia comenzó Por tu Espíritu nació Buenas nuevas por los siglos Para toda la creación Por su sangre Por su nombre Libres somos por la fe Jesucristo ha vencido Nos resucitó Nos resucitó con Él Oh Gloria al Padre Nuestro Dios Gloria al Hijo El Salvador Gloria al Santo Espíritu Rey de Reyes Rey de Reyes Nadie hay como Tú Rey de Reyes Nadie hay como Tú Que Dios En el Salvador Muchas gracias La bendición del Espíritu Santo. Esa es nuestra única esperanza. Tuve muchas dudas para ponerle un título al sermón. Y bueno, de todos los escribí como siete u ocho títulos. Me quedé con este porque así no empiezo pisando callos ni ofendiendo a nadie. La novia de Cristo. En la Biblia encontramos varias descripciones de cómo Dios compara a su iglesia. Por alguna razón no me está funcionando aquí, así que ahí está. Hay varias ilustraciones donde la Biblia compara a la iglesia de Dios con varios elementos. Se habla que es el cuerpo de Cristo. Se habla y se dice que es el rebaño o la grey de Dios. También se habla y se dice que es la casa, la familia de Dios. Que es el ejército. Se presenta como un buen soldado. Y se presenta también que la iglesia de Dios es un edificio. Y podríamos tomar toda una semana y elaborar cada uno de estos temas. Pero en esta mañana quiero compartir contigo una de las más hermosas ilustraciones que la Biblia presenta. Porque habla de un Dios que está enamorado, que está comprometido. Que desea tener un matrimonio entre él y su pueblo. Y por eso durante esta mañana vamos a hablar de la novia de Cristo. Hay varios versículos en la Biblia que describen esta relación íntima, este compromiso, esta relación. Y dice Isaías, Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor. El santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Y aquí tenemos el primer punto. Claramente se presenta al creador, al hacedor, dice, Él es tu marido. Isaías 62.5 Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Son conceptos de intimidad, de compromiso, de relación. O sea, nos presenta el versículo que dice, Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Jesús mismo habla este concepto del esposo. Y Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo no pueden ayunar, Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Este concepto, queridos hermanos y amigos, de el novio y la novia, siendo la novia la iglesia, se identifica de tal manera a una novia comprometida y que está esperando ansiosamente el regreso de su novio. Pero para entender este concepto, permíteme recordarte cómo era el proceso de una boda judía. Para que tendamos el concepto bíblico del novio y la novia, la iglesia como novia. Bueno, en primer lugar, debo recordarte que los matrimonios judíos eran arreglados por los familiares de la pareja. El joven y la señorita ni sabían que los padres estaban negociando, haciendo ese compromiso. Cuando ya había un compromiso inicial entre los familiares, entonces se les anunciaba, se les decía, ya están ustedes comprometidos. Después de que se anunciaba el compromiso, los jóvenes ni sabían, pero se anunciaba, la familia estaba de acuerdo, los jóvenes se les anunciaba, en ese momento ya eran considerados marido y mujer, aunque vivían separados. Ya había un compromiso y en algún momento desconocido para la novia, es interesante que en la Biblia el personaje principal es el novio y no la novia. En algún momento que la novia no sabía, el novio venía por ella, regresaba por ella y entonces venía la fiesta, la unión oficial de la pareja y de ahí en adelante vivirían juntos comenzando una nueva vida. Muy interesante este concepto y es lo que nosotros debemos entender, que mientras el joven y la señorita se les anunciaba y ya estaban comprometidos, debían permanecer fieles a ese compromiso, como novio y novia, aunque legalmente no eran todavía marido y mujer, ya ellos debían vivir en esa expectativa de un compromiso y el tiempo previo a la boda estaba lleno de expectación y de emoción. Déjenme les cuento, hermanos, para ilustrar este concepto, una ilustración que el pastor Max Lucado cuenta para hablar de este concepto de la novia. Cuenta la historia sobre un príncipe y una joven campesina de la que el príncipe se enamora. Por un lado está el príncipe que tiene todo el mundo a su disposición. Es joven, guapo, perfecto. Es el príncipe azul que toda joven espera que venga a proponerle matrimonio. Y la muchacha es una campesina, es una chica promedio. No solamente es sencilla, sino además es fea. Hay momentos en que está irritable, en que está de mal humor y casi nunca logra lo que quiere hacer. Ella no cree que vale mucho. Pero el príncipe se ha enamorado de ella y no puede soportar vivir sin ella. Y le pide que sea su novia. Y el príncipe le promete que va a regresar por ella. Y sin darse cuenta, sin creerlo, esta campesina fea se convierte en princesa. La pregunta es ¿qué se espera de la novia que está comprometida esperando al novio? Se espera que siempre esté pensando y hablando de la boda. Pero la campesina rara vez lo menciona. Se espera que la novia esté viviendo a esa expectativa. Pero la novia vive de una manera diferente. ¿Qué se espera entonces de la novia que está esperando por su amado? Que sea diferente. Y su actitud, su forma de hablar, su forma de conducirse es igual que las otras chicas campesinas de la aldea. Incluso hay momentos que esta joven campesina y fea que ahora se ha convertido en princesa se le puede ver coqueteando con los otros hombres de la aldea. Se espera, la gente espera que esté cautivada y maravillada porque tuvo suerte de ser escogida y amada por el príncipe. Y es muy descuidada para mantener su vida pura. ¿Será posible que con tanta suerte esta novia haya olvidado a su novio? ¿Qué está sucediendo hoy en día con la novia que es la iglesia? Sencillamente mis queridos hermanos la iglesia que somos tú y yo la novia que somos tú y yo se ha olvidado que estamos comprometidos. Eso significa que debemos vivir en fidelidad. Se nos ha olvidado que el novio viene pronto por nosotros. nos comportamos como que no estuviéramos comprometidos nos ponemos a coquetear con otros amores y parece que aunque somos feos y somos campesinos y el novio apuesto el ángel el príncipe azul nos convirtió en su amada novia parece que no tenemos la motivación ni la excitación de estar esperando al novio. Por eso mucha gente ve a la iglesia con estas características y la iglesia habla sencillamente de un aspecto que no podemos ver que no podemos sentir y por eso la gente dice lo siguiente de la iglesia y la iglesia es la novia de Cristo es la que está esperando el regreso del novio estos son y son una lista larga o los creyentes son insensibles a los problemas de los demás los que están en la iglesia se creen santos pero son igual de pecadores que los demás no piensan en mí solo les interesa mi dinero mis ofrendas y mis diezmos no son sinceros les falta el amor no aprecian lo que hago no se preocupan por los necesitados son unos aprovechados de las buenas intenciones de la gente son mal agradecidos conozco a gente que no va a ninguna iglesia y son mejor que los que están dentro de la iglesia no se acuerdan de mi cumpleaños no demuestran unidad se andan criticando unos a otros dentro de la iglesia hay chisme y murmuración yo no quiero pertenecer son hipócritas que ve la gente en la novia de Cristo que ve la gente en tu vida y en mi vida bueno lo que ven es una iglesia de Cristo llena de imperfecciones porque actuamos hablamos y vivimos de una manera tan diferente a lo que se espera que la novia esté viviendo que ve la gente una iglesia imperfecta y que va a hacer la gente cuando ve una novia imperfecta por lo menos tengo cinco situaciones de lo que la gente hace que hace la gente cuando ve una iglesia imperfecta y todo esto son excusas tengan razón o no son excusas primer lugar la gente se va de la iglesia abandona la iglesia salen de la iglesia la abandonan porque dicen la congregación es fría es insensible es pecadora es hipócrita ponen a la iglesia en un banquillo de los acusados ya la han sentenciado son duros críticos e incluso enemigos y abandonan la fe segundo escenario algunos se van a buscar la iglesia perfecta se van pensando que encontrarán una iglesia mejor que la anterior tal vez pasan algunos buenos días de luna de miel en la nueva congregación no llegan de regreso a la iglesia tercer escenario como la iglesia es imperfecta pues yo voy a esquivar mis responsabilidades frente a dios no asisten a la iglesia no estudian la biblia no toman tiempo para orar se olvidan de su responsabilidad en los diezmos y en las ofrendas y dejan de compartir el evangelio con los demás ven las imperfecciones de los demás como una excusa se enfrían se rebelan y se alejan cuarto escenario son los que ven a la iglesia como está una iglesia imperfecta una novia imperfecta con un novio perfecto se quedan en la iglesia pero se quedan a dar más problemas son antagonistas se quedan como jueces de los demás continúan viendo los defectos y su actitud es negativa es destructiva son ácidos están amargados sus palabras están llenas de amargura de rencor de frustración y de desánimo no quieren participar están siempre en desacuerdo con cualquier actividad que se hace en la iglesia no asisten a la mayoría de actividades de la iglesia y su actitud pone en riesgo la unidad de la iglesia y el quinto escenario los que se quedan en la iglesia y dicen bueno se resignan hagan lo que hagan las cosas nunca van a cambiar y ellos dicen mejor me quedo para no lastimar a nadie has pensado alguna vez en una situación así has escuchado que alguien ha expresado una situación así mejor me quedo en la iglesia porque es mejor quedarme aquí pero está llena de hipócritas de fariseos de pecadores de mentirosos y se olvida que la iglesia la novia de Cristo es imperfecta aunque el novio es perfecto si hermanos somos la iglesia imperfecta de un Dios perfecto pero algo está haciendo el Señor y algo espera el Señor de su iglesia uno de los sermones de los títulos que quería ponerle a este sermón es la novia despeinada no toma tiempo la novia ni de peinarse para su novio la novia que no tiene el atuendo adecuado la novia que no cuida su aspecto que hace la iglesia hoy que haces tú y yo mientras sabemos que somos la novia en espera del novio un día tendremos que caminar por el pasillo para encontrarnos con el novio y ese día el señor espera que su novia esté hermosa y brillante ese día el señor espera que su iglesia esté bella y pura y ese día el señor espera que su iglesia su novia traiga el traje de pureza de santidad de amor de lealtad y de fidelidad pero la pregunta clave de esta mañana como como ve dios hoy a su novia y por favor no pensemos en los hermanos de la iglesia como las novia sino pensemos en nosotros que reflejamos si la boda se llevara a cabo hoy en día el novio se decepcionaría de mí si la boda se llevara a cabo hoy en día el novio se sorprendería por el pecado que me gusta y me atrae si la boda se llevara a cabo hoy en día el novio se quedaría preocupado por la falta de amor de su novia hacia él si la boda se llevara a cabo hoy que pensaría Dios se pondría a llorar por la naturaleza crítica de su novia o sencillamente Jesús se sorprendería por la falta de compromiso y volvemos a la historia del pastor lucado la campesina fea tuvo suerte de que alguien se fijara por ella y se fijara en ella pero ella sencillamente actuaba caminaba hablaba y vivía sin la expectativa de que alguien se había fijado en ella de que alguien la había escogido a ella y de que vendría a formalizar el matrimonio y parece que la iglesia está así como ve Dios a su iglesia a su novia hay varios versículos y uno de ellos está en Efesios 5 23 al 32 y voy a sacar solamente los conceptos que hay en esta en estos 11 versículos la biblia dice que Jesús es el salvador de la iglesia también dice la palabra que Cristo amó y ama a la iglesia este concepto de que se entregó a sí mismo por la iglesia por la novia y acuérdate tú eres y yo soy esa campesina fea y con suerte que el novio perfecto se enamoró de nosotros el apóstol Pablo dice que se entregó para santificarla habiéndola purificado por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha y entonces dice cuando tengas tiempo lee Efesios Efesios 5 23 al 32 él es el que sustenta y cuida a su iglesia esa es nuestra esperanza querido hermano de campesina fea y sin muchos o ningún pretendiente el Dios del cielo Jesús se ha fijado en ti y se ha fijado en mí y él ha hecho todo lo que Efesios presenta en esta diapositiva él nos ama vamos a ponerlo personalizado él me ama él se entregó por mí él me quiere santificar y ya me está santificando por su palabra quiere presentarla y quiere presentar esa iglesia a Dios mismo sin arruga sin mancha y él me sustenta y me cuida esto mis queridos hermanos nos debe dar ánimo y esperanza seguridad y tranquilidad Dios desea una relación íntima con su iglesia una entrega y un compromiso la novia campesina que somos tú y yo dice Isaías el vestido que traemos es un vestido lleno de trapos de inmundicia es lo que somos a pesar de eso el señor se fijó en nosotros y si nosotros dijéramos que de mí depende la boda no habría boda la boda depende del novio pero él está esperando que la novia cumpla esto hermanos miren que hermoso versículo en Isaías gracias a la sangre a la sangre de Cristo compró una prenda de justicia digna para una boda real y dice Isaías 61 10 en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios porque él me vistió con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia como a novio adorna su cabeza como un sacerdote y como a novia adornada con sus joyas así es hermanos porque se fijó el señor en su novia campesina y fea por amor que es lo que el señor ve en nosotros no ve nuestras vestiduras inmundas ve lo que el señor compró e hizo provisión para nosotros por supuesto tú como novia y yo como novio somos imperfectos estamos lejos de ser perfectos somos malhumorados y cascarrabias y nuestra fidelidad es dudosa y nuestros ojos se desvían de lo bueno hay veces que nuestro corazón va de un lado a otro y dejamos que las posesiones materiales y el poder nos distraigan del amor del novio y buscamos amores de una noche que este mundo ofrece hermano querido hermana querida estamos viviendo y déjame personalizarlo estás viviendo cada día preparándote para el momento que te vas a unir con Cristo Jesús anunció a los discípulos y les dijo sencillamente voy a preparar un lugar para vosotros el esposo se está preparando y este versículo en Apocalipsis 19 6 al 8 tiene dos conceptos que hace la iglesia que hace la novia para prepararse primer lugar dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y lee conmigo esta frase donde estés y su esposa se ha preparado así que esa esa novia que no se peina que no tiene cuidado que no tiene la excitación de que su esposo viene a recogerla dice la palabra de Dios su esposa se ha preparado y la segunda parte que dice Apocalipsis bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del cordero yo te pregunto hermano yo te pregunto hermana que sucede cuando una pareja decide casarse ellos están obsesionados por la preparación quieren asegurarse que todo esté correcto que el vestido le quede bien a la novia que el novio no suba de peso para que el traje le cierre bien que el cabello de la novia lo hagan con tiempo para que no haya problemas con su cabello que la comida alcance para todos los invitados hay una obsesión por la preparación porque porque quieren lucir lo mejor para su prometido o su prometida y esa es la misma verdad que debe aplicarse para nosotros queridos hermanos no debemos olvidar que estamos comprometidos y estamos esperando al novio para celebrar la boda la preparación de la novia debemos estar en preparación para encontrarnos con nuestro novio que es Cristo Jesús espera corazones puros espera corazones limpios espera vidas marcadas por la gracia y espera una novia locamente enamorada y locamente comprometida aunque pasen otros hombres o quieran otros conquistarla el corazón de la novia de Cristo está tan comprometida y es una novia tan enamorada que nada ni nadie le quita de su pensamiento yo ya pertenezco a mi novio y aunque la novia tú y yo no sabemos el momento en que el novio regresa por nosotros vamos a estar a la expectativa con esa esa seguridad de que viene por nosotros y como ya te di la parte negativa de la novia mira lo que la biblia dice presenta lo que la palabra de Dios presenta son muchísimos versículos la iglesia la novia de Cristo tendrá estas características porque se está preparando ha sido invitada a las bodas del cordero y estas son algunas de las muchas características de la novia será una virgen pura sus acciones serán justas será santa purificada y lavada estará radiante sin mancha y sin arruga sin defecto alguno no tendrá nada de culpa porque Dios la liberará de culpa tendrá la medida de la plenitud de la estatura de Cristo te imaginas este cambio hace unos minutos hablé de lo descuidada que es la campesina fea que fue flechada por el amor del novio pero ahora vemos el efecto de dos cosas hay dos cosas que la novia necesita para llegar a tener estas características te las digo en un minuto la devoción pura y sincera por su amor Cristo Jesús estará velando y orando será ungida por el Espíritu Santo y estará en un estado de preparación así que hermano esto es lo que el Señor espera de su novia eso es lo que el Señor espera de ti y de mí y cómo cómo va a ocurrir tenemos esperanza tenemos esperanza en nuestro descuido en nuestra poca emoción en olvidarnos del novio en andar coqueteando con otros novios será que vamos a llegar en algún momento a representar lo que el Señor tiene aquí en su palabra bueno tengo buenas noticias lo primero que tenemos esperanza hermanos es porque el dueño de la iglesia es Jesús gloria a Dios tenemos esperanza porque Dios ama a su iglesia tenemos esperanza porque Dios es el que está construyendo a su iglesia tenemos esperanza porque Dios Dios es el que se comprometió a presentar a su novia glorificada y tenemos esperanza porque Dios ha prometido regresar por su novia es la esperanza que tenemos Dios es tan paciente con nosotros que somos la novia que aunque somos infieles a él él demuestra evidencias de su amor y compromiso por eso el enemigo lo que quiere es crear división dentro de la iglesia pero Dios está comprometido 100% para proteger a la iglesia en todo momento y en toda situación y si alguien le preguntara a Dios mira tu iglesia como está mira tu novia no tiene buenos vestidos está despeinada no está preocupada por el momento de la boda no quiere lucir bien no es nada perfecta es más mira Dios tu novia se ha olvidado del compromiso muchas veces ha sido infiel que respondería Dios la respuesta de Dios siempre va a ser la misma yo la amo y el amor de Dios queridos hermanos y hermanas el amor de Dios es lo que nos va va a motivar que a pesar de que no lo merecemos y no somos dignos el amor por nosotros la palabra de Dios y el Espíritu Santo harán la obra milagrosa de transformar a una campesina sin chiste a una campesina sin atractivo a una campesina fea la va a convertir en la esposa del Cordero la iglesia será triunfante únicamente hermanos por el poder de Dios la iglesia crecerá únicamente por el poder de Dios la iglesia triunfante será transformada únicamente por el poder de Dios y la iglesia verdadera o a la iglesia verdadera Dios añadirá los que deben ser salvos una palabra de tranquilidad para ti y para mí Dios ha estado está y estará a cargo y cuidado de su iglesia siempre gloria a Dios por eso Dios usa su iglesia para que otros lo conozcan y así como la gente ve lo defectuoso que tenemos alguno de nosotros aquí también algunos de los que estamos aquí tenemos algunas virtudes que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas y también damos un buen testimonio del poder transformador de Dios una iglesia perfecta porque el novio es perfecto Dios está 100% comprometido con su iglesia Dios no se da por vencido el amor de él por ti y por mí es tal que no nos abandona no nos deja no nos abandona no nos deja nuestra propia suerte y tenemos como ya lo mencioné el poder la poderosa palabra de Dios la cual nos purifica y nos limpia y ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones para animarnos para advertirnos y para corregirnos quiero hacer un pequeño paréntesis yo sé que estás pensando o pensaste a través del sermón en algún familiar en algún miembro de iglesia en alguno de tus pastores y pudiste decir realmente esa persona es una novia fea pero quiero decirte que el sermón es para ti y es para mí lo que el diablo quiere hacer es acusarnos quiere hacernos sentir que no tenemos valor pero no olvides no importa cómo estás hoy no importa cómo estoy hoy el amor de Jesús por ti supera todas las cosas yo te amo dice el Señor Dios no ha terminado su obra con su novia Dios no se ha olvidado de su novia Dios la está perfeccionando cada día la está puliendo la está terminando la está embelleciendo que hay que hacer tomar tiempo con la palabra tiempo con la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo ponga estas palabras en nuestro corazón y milagrosamente esa campesina fea y que no tenía muchas oportunidades va a tener un final feliz que es lo que nos interesa hermanos el final feliz el que inició la buena obra la va a terminar podemos ver que ahora estamos imperfectos pero podemos vernos feos sin valor pero por la gracia de Dios la iglesia y por la gracia de Dios tú y yo podemos reflejar la gloria de Dios en su plenitud la promesa es no tendrá ninguna falla ni mancha ni arruga no tendrá ningún pecado será una novia perfecta para el novio perfecto que hermosa bendición hermanos y todo depende del cielo nuestras vestiduras trapos de inmundicia pero el Señor nos ofrece la vestimenta de su justicia y entonces si el final feliz es cuando la novia tú y yo caminemos al encuentro del novio y para los que hemos celebrado varias bodas yo siempre le digo al novio estoy cerca de ti para que no te vayas a desmayar cuando veas entrando a tu novia porque que es lo que hace la diferencia el amor cuando el novio ve caminar por el pasillo a su amada novia el amor gana el amor vence hay un final feliz y en esta historia de la campesina fea pero con mucha suerte hay un final feliz cuál es el final feliz que hoy es el tiempo para comprometernos y renovar nuestro compromiso con nuestro novio Cristo Jesús hoy es un buen día para renovar nuestra fidelidad con nuestro novio hoy es un buen día para decir estoy comprometida con Dios estoy comprometida con el cielo hay muchos que rondan alrededor queriendo mis amores pero yo estoy comprometida con el cielo y el novio viene por mí y viene por ti hoy es el día para recordar mi querido hermano que la única esperanza que tiene la iglesia la única esperanza que tiene cada miembro de iglesia la única esperanza que toda iglesia imperfecta y que todo miembro imperfecto tenemos es el poder transformador del amor del novio por ti y por mí por su palabra y por el Espíritu Santo así que hermanos estamos comprometidos somos la novia de Cristo renovemos nuestro amor hacia el Señor vivamos demostrando que estamos enamorados del novio demostremos con nuestra vida que somos fieles al compromiso que tenemos y que nuestra vida demuestre que nuestro rostro demuestre expectativa y preparación porque nos vamos a encontrar con el novio y aunque no lo creas aunque te lo digan aunque lo dudes aunque mucha gente diga la iglesia así como está es misión imposible que llegue a ser sin mancha sin pecado y pura la iglesia por la cual Jesús regresa para vivir con ella toda una eternidad será una iglesia pura santa digna radiante y sin mancha transformada completamente por el amor de Dios y esa iglesia el cielo anhela que sea tú y que sea yo y que podamos pasar un final feliz este mensaje querido hermano y hermana nos recuerda que la novia indigna se preparó la novia indigna fue transformada y la novia indigna llegó a ser bella hermosa y lista para su esposo que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra mente las palabras de este sermón y que vivamos con alegría porque estamos comprometidos con nuestro novio Cristo Jesús que vivamos a la expectativa de que el novio viene por su novia que soy yo que seamos novias fieles al compromiso que ya tenemos y que estemos en un estado de preparación y de ansiedad porque el novio viene por mí por eso Apocalipsis dice cosémonos porque ha sido invitado a las cenas de la boda del cordero pero el final feliz será feliz únicamente si tú y yo estamos en esa boda Dios bendiga su palabra Dios nos dé esa seguridad Dios nos dé ese amor por el novio y vivamos eternamente enamorados de nuestro novio Cristo Jesús oremos por favor señor y padre nuestro que estás en los cielos queremos darte gracias por tu palabra gracias porque tu palabra es quien purifica tu palabra nos da santidad tu palabra nos da dirección porque has sido inspirada por el Espíritu Santo y cuando abrimos tu palabra y el Espíritu Santo trabaja en nosotros esta campesina fea y sin suerte pero en la cual tú has puesto tus ojos se transformará y se está transformando ya en esa novia bella y hermosa que te está esperando señor que tu Espíritu Santo nos anime que tu Espíritu Santo concluya este sermón en nuestras vidas y que podamos al vivir al caminar al platicar al vestir al recrearnos demostrar que estamos comprometidos con nuestro novio Cristo Jesús danos tu bendición bendice cada hogar aquí presente los que están escuchando y al presentar tu palabra en un minuto más el pastor dan smith que sea el espíritu santo también que lo dirija favores que pedimos y agradecemos humildemente en el nombre de Jesús amén y por si no lo sabías la luna de miel del novio y la novia durará la primera etapa mil años y después una eternidad un abrazo para todos para un un Gracias por ver el video.